Voy a montar un grupo de rock'n'roll. Os he elegido para mi grupo. Soy John. Paul. ¿Tenemos nombre? Los... ¿Cómo se llaman? Vamos a ser geniales. Vamos allá. Madura, John. Deja de comportarte como un niño. Es la música. Solo eso, la música. Así de sencillo. Nowhere Boy. En Cosmo.